Están en nuestros estudios Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Río Tambo y el abogado Mario Chávez. Bienvenidos, muy buenos días. Jesús, ¿cuál es la situación? ¿Han transcurrido ya cuántos? 45 días, vamos, ¿no? Mes y medio, mes y medio. Ante todo, agradecerte, Nicolás, agradecerle al señor Manuel Rosas por esta oportunidad que nos da y que siempre nos las han brindado. Vengo yo exclusivamente a denunciar los actos de agresión que está recibiendo la población en esta protesta que está llevando 45 días por parte de la policía. Los últimos registros que han habido en la provincia Islay realmente ya deja mucho que desear la intervención. Si esto realmente tiene conocimiento del propio presidente de la República, o como que nosotros vemos de que esto se ha pasado al control de la empresa minera. Una situación que realmente no se puede permitir y una insistencia por parte del Ministerio de Educación que pretende reanudar las clases escolares cuando realmente hay una situación en cuanto a los niños. Si vemos, no hay la garantía para que las clases se desenvuelvan con normalidad. Claro, tengo conocimiento que el día de ayer, si no me equivoco, ha estado el viceministro de Educación pretendiendo reanudar las clases pero con intervención policial. Cuando sabemos de que los niños en este momento tienen una cuestión de psicológicamente están traumados. Entonces, los niños cuando salen a la calle y miran a la policía, se aterrorizan, se enferman peor. Ahora, pero Jesús, la interrogante es ¿cuál es la solución a este conflicto? Porque ustedes están reclamando por un lado una paralización que no se va a suspender hasta que el gobierno no declare que el proyecto Tiamaría no va. Y por el otro lado el gobierno ha dicho que si bien ha otorgado la licencia de construcción tiene el compromiso de que el proyecto no va a ir hasta que no cuente con la licencia social, es decir, con el acuerdo de usted. Y la propia empresa ha dicho que no va a hacer nada hasta que supuestamente no cuente con la licencia social. Entonces, ¿cómo se va a salir de este entrampamiento? Cuando yo le digo de que esto, estamos viendo nosotros que esto está pasando a control de la empresa minera, le digo ¿por qué? Porque si bien es cierto, por un lado tiene un compromiso con el gobierno de que no va a actuar, no va a hacer ninguna acción, pero sin embargo vemos de que hay una empresa que es Laboro, que está haciendo contratación de personal. Sabemos que Laboro siempre ha trabajado para trabajos de... Dicen ustedes que pese al compromiso de no hacer nada hasta que no haya licencia social, ya se está contratando gente para eso te llamaría. Por supuesto. El control que se está dando en este momento y para nosotros nos preocupa y que poco le da importancia a la prensa limeña, en lo que realmente está significando el caos en la provincia Islay, es de que la empresa, por un lado, está pretendiendo hacer una acción de presencia, de interés de un pequeño sector de la población con gente que realmente es pagada. Hicieron una, dos marchas con gente que realmente les ponen 150 o 200 soles al bolsillo y esa misma gente que sale a marchar y que no es gente de ahí de la provincia que llevan de otros lugares, o sea, el mismo trabajo que ha hecho al inicio cuando ha hecho sus talleres de información, cuando ha hecho su audiencia, llevando gente de otros lugares y cumplir con el procedimiento de llevar adelante sus talleres y su audiencia, lo mismo está haciendo en este momento. Yo no creo de que el gobierno tenga conocimiento de lo que realmente está... O sea, lo que usted dice es que no ha habido un cambio en el comportamiento de la empresa con respecto a... No ha habido, no ha habido. Pero no se concreta la licencia de construcción. No se concreta. O sea, hay la licencia, pero no hay ningún tipo de... Además, está suspendido 120 días, hay una comisión que está, digamos, encargándose de la evaluación. Sí, pero ¿cuál es lo que nosotros sentimos de que por qué esas empresas en este momento están accionando a contratar personal? Eso, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros que la empresa tiene la seguridad de que el gobierno va a actuar, va a decidir a favor de la empresa. Esa es la situación que lo tiene preocupado a la población. Ahora, pero por otro lado, esta prolongada manifestación de protesta está generando por... Por ejemplo, que los chicos puedan perder el año escolar. Por supuesto, eso es lo que nos preocupa a nosotros, nos preocupa. Pero si les preocupa, ¿por qué no dan garantía para que los chicos vayan al colegio? Porque ¿qué tiene que hacer que los chicos vayan al colegio o no vayan al colegio con la implementación del proyecto Tía María? O sea, no hay una posibilidad de separar. Ok, no queremos Tía María y vamos a hacer todo lo posible porque no queremos Tía María y no simplemente. Concentremos en esto. Pero que los chicos vayan a clases. Mire usted... El sacrificio es... Pueden perder el año escolar a los chicos. La solución en manos de quién está. Del presidente. ¿Qué debería hacer el presidente? El presidente de llegar allá y acercarse al pueblo y encontrar una solución. Y eso es lo que ha comprometido en ese diálogo que siempre han sostenido, que siempre han pedido. Cuando han dialogado, cuando se han reunido en Arequipa con las autoridades de la provincia, es lo que ha comprometido. Deme una semana y yo estoy ahí solucionando el problema. Pero ya estamos ahorita 45 días y no se acerca. Entonces, en esta responsabilidad... En esta responsabilidad, don Manuel... Usted lo que dice es que vaya a Vizcarra, pero además que vaya a Vizcarra diciendo que Tía María no va, ¿no? Si ese es el pedido del pueblo y que lo conoce perfectamente y en base a eso ha hecho su compromiso, lo que nosotros queremos es que dé solución al problema. Ahora, claro. Yo creo que tenemos dos problemas. Vamos a ir a la pausa porque creo que esto es una discusión relevante y trascendente para todos los peruanos. Yo creo que hay dos temas. Un tema muy puntual de cómo se sale esta crisis y un tema de fondo. Es decir, que es por donde debió ir la discusión. O sea, hay mineral en esa zona. Y por lo que he estado revisando del informe de UNOPS, se habla de que no solamente hay cobre, sino que podría haber oro. Oro, claro. Entonces... Sí, eso es lo que estamos... O sea, es decir, hay una enorme riqueza ahí. Entonces, la discusión es... ¿Es compatible, es posible y bajo qué circunstancias de que ambas actividades puedan persistir? Es decir, que se puede extraer ese mineral sin perjudicar a la agricultura. Entonces, yo creo que lamentablemente en los últimos 10 años las cosas se han manejado tan mal porque esto debió ser una discusión en primer lugar entre los representantes del Estado y la gente que vive en la región. ¿No? Porque... ¿De quién es el mineral? Al final es del Estado peruano. Es de todos nosotros, ¿no es cierto? No es la SAUDE. Pero en fin, vamos a la pausa y vamos a regresar con esta conversación. Estamos en exitosa. La radio del Perú. Volvemos. En Caja Trujillo queremos ponerle pilas a todos los emprendedores que buscan seguir progresando porque para seguir creciendo solo hace falta tu energía y muchas ganas. Ya lo sabes. Solicita tu crédito al toque y ponle pilas a tu negocio. Ponte pilas y sigue creciendo con Caja Trujillo. La caja de los emprendedores pilas desde hace 35 años. Seguimos en estudios con Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Tambo y con Mario Chávez, Chávez, abogado de Jesús Cornejo y asesor legal en estos temas. ¿No siente que hay un entrampamiento? ¿O de repente un sacrificio muy largo que puede terminar agotándoles y en el momento que necesiten una acción más fuerte quizá les encuentre agotado? Pues son 45 días de lucha, o sea, es fuerte, ¿no? Claro, vemos que el gobierno está optando por ese camino del agotamiento, ¿no? Pero yo estoy seguro y yo conozco perfectamente porque yo estoy ahí, yo convivo con el problema en este momento y veo que la gente no va a declinar. No va a declinar. No va a declinar. Y esto es lo que preocupa. Como lo que usted dice, ¿no? Alumnos que pueden, están en riesgo de perder el año. Perder el año, colar. Pero a la vez, digo, ¿quién ha permitido esto? El gobierno. ¿Por qué esperar tanto tiempo y cuánto tiempo más va a esperar para solucionar este problema? Ahora, hay una diferencia, Jesús, entre que el presidente vaya y diga, asumo ante el pueblo del Valle del Tambo el compromiso ante la provincia aislada, el compromiso que este proyecto no va a ir si ustedes no están de acuerdo. ¿Eso sería un cambio? Posiblemente podría ser eso que le dé conformidad a la población y que le permita reflejar y conocer lo que realmente está actuando la empresa. En este momento, en esta protesta, la policía ya no quiere ver gente en las calles protestando. ¿Cómo le pueden quitar ese derecho de protestar? Y por eso se van los enfrentamientos. Porque la policía ve amotinada gente marchando, protestando por la calle y al toque empiezan a dispersarla por la ciudad. Entonces, ¿eso qué está percibiendo? O sea, ya no es solo el desbloqueo de calle. No, no. No hay bloqueos ahorita. No hay bloqueos. De repente tenga conocimiento. No hay bloqueos. El problema de que la... Como que tiene una visión, una orden la policía de evitar de que la gente continúe protestando. Vayamos al otro tema. O sea, yo creo que este asunto de Tía María nos ha enfrentado a un problema real. Somos un país minero. Somos un país muy rico. Podríamos ser un país en realidad muy rico y no lo estamos siendo en términos efectivos. Entonces, hay mineral en esa región, ¿no es cierto? Y acabábamos de comentar que hay cobre y probablemente oro, que es de lo que se está hablando. Entonces, debería ser de beneficio para la gente de la región que ese mineral se explote para potenciar actividades como la agricultura y como cualquier otra actividad que quieran desarrollar bajo condiciones de una explotación moderna, respetuosa del medio ambiente, protegiendo la actividad agrícola, ¿no es cierto? Porque se supone que esto sí debería ser compatible. Ahora, el problema es ¿qué hay que hacer para tener esa conversación? ¿No es cierto? Porque de repente, bueno, al final concluyen que no es posible, digamos, pero por lo menos enfrentar, o sea, ¿qué hay que hacer para enfrentar esa discusión? En primer lugar, la población nunca le ha interesado lo que tiene debajo del suelo. Siempre adora su agricultura, quiere mantener, cuidar, conservar esa agricultura que tiene. Por eso quizás cuando usted ha estado allá se ha reflejado claramente de que la gente cierra el no, 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 ¿no? ¿Por qué? Porque técnicamente ya lo dice el informe de la UNOPS, donde inviabiliza ese estudio de impacto ambiental, habiendo en el 2011 encontrado 138 observaciones de conocimiento del gobierno, mete la represión y tenemos tres muertos, con conocimiento técnico, ¿no? y el proyecto también da el diagnóstico de que es inviable por la cercanía que tiene la tapada con el Valle de Tambo. Entonces, creo que ahí hay un argumento que realmente la tiene segura la gente de lo que defiende, ¿no? De su pensamiento. Y como le digo, la gente no se interesa por lo que tiene debajo del suelo. Nunca se ha interesado qué cosa es lo que hay. Claro, porque el problema es que no ha sentido un beneficio directo, que lamentablemente eso es lo que ha ocurrido, pero no debería ser así. En realidad, yo creo que todo esto nos debería llevar a un replanteamiento de cómo se ha manejado el asunto. El Estado peruano es el dueño de lo que hay en el subsuelo. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, si el Estado peruano es el dueño y el Estado peruano quiere sacar esa riqueza, debería el Estado peruano hablar con la gente que vive sobre esa riqueza y juntos hacer estudios de impacto ambiental para ver si es posible o no explotar ese recurso sin perjudicar la vida de la gente. Sí, pero Nicolás... Y eso es lo que no estamos haciendo. Ese recurso está debajo de esos suelos productivos. Ese recurso está debajo de esa población. Entonces, aquí no hay una sinceración por parte de la empresa, del Estado. Pero, digamos, esa va a ser una discusión más adelante, ¿no? En coyuntura. Si el gobierno ha suspendido 120 días, ¿por qué no suspenden ustedes la medida? 120 días también. Es decir, es como cuando hay un box, hay una campanita ahí, vayan cada uno a su esquina, hermano. O sea, ya el gobierno ha dicho 120 días, digo yo por el sacrificio. Y le voy a contar una experiencia. A ver, porque nosotros en Loreto, yo soy de Loreto, y he participado en una de las acciones. Dejando el periodismo, me metí a una acción de protesta de Loreto cuando nos enfrentamos a todo el Perú. El 24 de octubre del 98, nosotros hicimos tres veces peor que lo de la Aymaraz, porque más se puede judiciar. Y digo que más, porque finalmente tiene que ser Loreto. Dijeron por ahí que habían infiltrados, probablemente. Ministerio Público puede judiciar el Canal 7, la Contraloría, en fin, 30 millones de dólares. 24 de octubre del año 98, dos días después se firma el Tratado de Itamaraty. Loreto se enfrentó al Perú entero, porque el Perú aplaudía ese acuerdo con el Ecuador y el gran acuerdo de paz. Para nosotros era el acuerdo traidor, porque además mandaba al diablo el protocolo de Río de Janeiro. Pero nos encontramos con un problema serio, que era que estábamos en una protesta que ya duraba no un día, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, ni treinta. Pero no pasaba nada con el asunto de la famosa implementación de los doce enclaves, tanto en Pijuayal como en Saramiriza. La gente estaba agotada. ¿Qué hacíamos? La salida de la gente que dirigía en ese momento de manera extraordinaria fue, ok, suspendamos todo y hagamos dos cosas. Hicimos un asunto de una consulta ciudadana con ayuda de la municipalidad y de las autoridades que ustedes tienen en esa unidad también. 95% de la gente estuvo en desacuerdo con ese tratado y sacamos un eslogan en esa vez con Pepe Barletti que además tuvo un aporte buenísimo ni un ladrillo ecuatoriano en el río Amazonas. Suspendimos la medida y decimos una cosa. Un empadronamiento de todos los que estuvieran dispuestos al momento para ir cuando empiece la construcción de las supuestas enclaves de estos asuntos de los centros de navegación en Saramiriza y en Pijuayal y nos vayamos inmediatamente a impedirlo. Con ese ni un ladrillo ecuatoriano en orillas del río Amazonas hasta ahora Loreto muestra su desacuerdo con ese tratado del 26 de octubre del año 1998 en Itamaraty. No estamos en protesta permanente pero hay un padrón de cientos de miles de ciudadanos que al momento que se ponga el primer ladrillo van a ir a dar su manía entera para impedir eso. Digo, no podría haber una alternativa en la que por lo menos se diga vamos suspendiendo y cuando empiece esta construcción actuemos si es que esa se va a dar. Claro, por eso es muy importante la presencia del presidente. El presidente aparte de que se ha comprometido ha ofrecido ha dado voluntad de llegar y solucionar el problema la gente eso es lo que espera ¿no? Y puede ser de repente uno de los planteamientos esos que de repente la puede convencer la población pero no soy yo el que lo voy a convencer a la población ¿no? Es el presidente el que tiene que llegar y tiene que convencer ahora ¿qué sentido tiene ahorita estar parados? Eso es lo que digo. Pero Manuel yo creo que es y yo lo digo porque yo he estado en los últimos años dos veces en Cocachacra en contacto directo con la gente y yo creo que a mí me llamó mucho la atención que el agradecimiento que me tenía la gente de Cocachacra es porque había ido a escucharlos a escucharlos y me pareció tan increíble que algo tan simple y tal en elemental que debería ser parte de nuestra vida cotidiana que es escucharnos unos a otros no ocurre se convierte en un mérito o sea y es un mérito que lamentablemente no tienen los políticos porque van cuando hay campaña electoral pero en un lugar donde las papas queman ahora es donde tienen que estar los políticos yo creo que y lo dije cuando estuvimos ese día en la transmisión desde Cocachacra si el presidente viene acá y escucha a la gente y se compromete no tiene que decir nada más de lo que está diciendo porque lo que el presidente ha hecho este proyecto no va a ir si no cuenta con licencias si eso se lo dice a la gente de Cocachacra frente a frente la situación cambia yo pienso que sí yo pienso que sí es importante y no solamente el presidente de la república quizás en este momento la coyuntura que tienen ahorita la confrontación entre el legislativo y el ejecutivo creo que ambos poderes son responsables de solucionar estos problemas y por eso es que yo también invoco invoco al legislativo de que también ellos sean parte de esto que vayan que conozcan la realidad porque no podemos escuchar opiniones de los congresistas cuando no conocen la realidad allá y eso 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 puede ser sinceramente la salida a la crisis inmediata que vaya el presidente y que repita lo mismo que ha dicho no tiene que decir nada más de lo que ha dicho porque los días delante de la gente yo creo que eso va a ser un cambio claro ahora hay otra discusión Jesús y con el mismo compromiso que ustedes pueden dar fe que yo he tenido con ustedes o sea yo creo que ahí hay una oportunidad extraordinaria o sea ustedes pueden convertir el Valle del Tambo en Ica y en más de lo que sí que en este momento desde el punto de vista de la producción y productividad pero para eso se necesita billete y ese billete puede salir de la minería bien hecha entonces si hay un problema con la distancia lo hacemos más lejos y que el estudio de impacto ambiental no lo haga al asado del señor lo haga el Ministerio de Energía y Minas con ustedes y que ese estudio de impacto ambiental sea el que decía si va o no va y bajo qué condiciones podría ir o sea si hay un problema con la cercanía lo hago más lejos si hay un problema de desconfianza nosotros o sea es decir ustedes forman sus fiscales no es cierto ambientales pero en fin el problema es que eso sería como estar en otro país el problema es que no sé si ustedes quieran entrar a esa dinámica la protesta del Valle del Tambo conocen ustedes perfectamente que tiene un reconocimiento de todas las regiones del sur sí claro ¿cierto? sin duda en su momento se han pronunciado han respaldado esa lucha del Valle del Tambo entonces creo que aquí no solamente la provincia Isla está equivocada en el pensamiento pero qué es lo que pasa lo que dices y lo que se está viendo que la mañana he escuchado a través de algunos medios de comunicación discutir sobre la tributación de las empresas mineras el otro tema es más importante las mineras cómo se llevan el mineral en qué se llama en se llevan en mezclado en en bruto en bruto ¿no? sí y cómo pagan cómo paga Sauder por cobre se lleva oro se lleva molinderos se lleva otros otros metales más precios quedémonos tenemos que terminar ya por hoy Jesús pero quedémonos con esto si el presidente va y dice lo mismo que está diciendo con Cachacra esto puede ser un antes y un después en esta crisis eso es lo que es lo que yo estoy aprovechando que estoy aquí en Lima por unos asuntos también legales de que exigirle pedirle al presidente de que realmente se solucione ese problema está ocasionando mucho caos ahí en la provincia tenemos que terminar por hoy Jesús muchas gracias por estar con nosotros y y y y y y y